Y si estuvo recién en una suerte de polémica en las redes sociales, a propósito de una entrevista donde usted proponía volver obligatorio el juego de ajedrez en la educación. Sí, mira, ahí yo veo la mala leche y la ignorancia de las personas. ¿Por qué mala leche e ignorancia? ¿Qué pasó aquí? Ah, porque no, no, alguien tomó una parte del video y lo trató de hacer humorístico, para ridiculizar. Lo que pasa es que no entienden. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que tengamos ajedrez obligatorio, desde segundo medio, perdón, desde segundo básico hasta octavo. ¿Por qué? Porque el ajedrez no discrimina. El ajedrez tú lo puedes hacer estando en lluvia, en arica o en puntarena. Pero más aún, te ayuda a que las neuronas junten de mejor forma. El promedio de los alumnos mejora. De hecho, hay un tuit de una profesora de un colegio rural de Padre de las Casas, en que lo implementaron. Y el rendimiento de los alumnos mejoró y el bullying disminuyó. Son medidas que la UNESCO lo ha propuesto, la ONU lo ha propuesto. Y por lo tanto, en Chile, comprar un tablero ajedrez no es muy caro. Perdón, Franco, pero ¿no será que se minimiza con esa propuesta lo que hay que hacer en educación? No, no, no. Es una parte de eso. Educación se necesita mucho más que eso. Pero hagamos las cosas como son. En Chile no se han colocado los recursos necesarios para la educación pública. Yo quiero recuperar la educación pública. Yo estudié en el Instituto Nacional. Quiero que la mejor educación pública sea la que esté disponible para todos los chilenos. ¿Y qué significa eso? Significa aumentar la unidad de subvención escolar. Actualmente, 20 mil pesos debería ser 36 mil pesos. De esa forma, cada alcalde no le conviene tener un alumno sentado. Por eso las escuelas no se arreglan. Yo voy a traer 2 mil millones de dólares para que las escuelas públicas, y especialmente las rurales, sean de lujo. Y por lo tanto, de ahí venga la dignidad. Pero también quiero decir... ¿De dónde lo vas a traer, Franco? De Estados Unidos. Tú lo puedes hacer de dos días. Uno, tú traes la inversión que tienes afuera. Chile le tiene prestado a Estados Unidos 18 mil 400 millones de dólares a los gringos. Siendo todas las necesidades que tenemos acá, sí es ridículo. Más aún, yo te quiero señalar, de que por cada hora dada por un profesor en una escuela municipal, yo le voy a pagar una hora de preparación. Porque estos profesores son personas preciosas, que llegan a sus casas, no a descansar, a corregir. Y nadie les valora eso. Yo se los voy a valorar. Porque si no recuperamos la dignidad del profesor, no vamos a recuperar la dignidad de la educación. Con la educación hay que hacer muchas cosas. Pero a nivel universitario, yo voy a propiciar de que todas las universidades tengan un Senado universitario. Un Senado universitario donde tengamos estudiantes académicos y funcionarios donde puedan compartir la gestión administrativa, docente y académica de la institución. Y de esa forma, llevar la democracia al interior de las instituciones. Esos elementos no están siendo discutidos. Porque yo creo en las personas. Los otros creen en los partidos políticos.